Ya lo hemos dicho, vamos a hablar en este programa de inclusión social. ¿Qué tenemos, Agustín? Bueno, mira, preparamos un informe, si querés, para usarlo como disparador, que lo que hace es recoger testimonios de beneficiarios y de referentes sociales que pueden transmitir su experiencia propia a partir de estas políticas públicas. El informe, como siempre, las entrevistas fueron realizadas por Cecilia Elía y Sebastián Mazurkiewicz, nuestros cronistas, que llevan adelante este tipo de entrevistas para estos informes. Si querés, lo vemos y ya vemos algunos datos sobre esto también. Adelante. Se suele hablar de crecimiento con inclusión. De tan repetida la expresión puede parecer vacía. Son los datos concretos y las experiencias de vida los que le dan dimensión real a frases que, de otro modo, pueden sonar a meras consignas o expresiones de deseo. ¿De qué se habla cuando se habla de inclusión? Asumimos en esta parroquia el 25 de mayo de 2013. Por lo tanto, hemos visto en todo este tiempo cómo ha cambiado el barrio. Y yo creo que la política social más eficaz ha sido trabajo. La inclusión es importante porque tiene que ver con la justicia, básicamente. Y la justicia tiene que ver con las desigualdades. El mejor ejemplo es la Asignación Universal por Hijo, que extiende a todos los niños de Argentina el derecho a percibir un ingreso y que desde noviembre de 2009 reciben 3.597.367 chicos. Para la Asignación Universal por Hijo y para la Asignación Universal por Embarazo, que en enero de 2015 recibieron casi 87.000 mujeres, el Estado Nacional destina un presupuesto anual de 24.818 millones de pesos. La Asignación Universal por Hijo incrementó la matrícula de manera extraordinaria en las instituciones, en la primaria y en la secundaria. Se notó un cambio tremendo en incremento de alumnado. Acá es un plan en concreto que los planes sociales además han repercutido en una mejor educación para madres, madres solteras, viudas, chicos jóvenes que habían quedado fuera del modelo y están ahí estudiando y terminando la primaria o la secundaria. Yo tuve que dejar de estudiar a los 18 años porque fui mamá y no podía trabajar y estudiar a la misma vez y ahora sí, estoy trabajando y estudiando a la noche. Yo pienso qué actitud tiene una madre que no había terminado la primaria frente a sus hijos que terminan la secundaria y que ahora la madre puede decir yo también terminé la secundaria, por ejemplo. En total el presupuesto anual para las Asignaciones Sociales es de 478.826 millones de pesos y beneficia a 16.176.533 personas. Yo creo que hay un modelo que alienta la solidaridad y alienta que le vaya bien al que está abajo y hay otros que se quejan de que le va bien al que está abajo. Yo creo que el Estado tiene que traducir esa inclusión y poder combatir la desigualdad a través de políticas públicas, de programas y de políticas estatales que incluyan. Trabajo, tengo más la ayuda del programa Progresar y la Asignación por Hijo y me ayuda bastante para comprarle cosas a mi hija, para comprarme cosas a mí y para los útiles de mi hija. Algunos de los programas de inclusión son el Plan Progresar, las Asignaciones Familiares, jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas e ingreso social con trabajo. Argentina trabaja, más ellas hacen, entre otros. Una de las cosas que más se está notando en muchos barrios, no solo hablo por mí sino por muchos compañeros curas que lo estábamos charlando la vez pasada, es por ejemplo, en todos lados tenemos gente que ahora se puede jubilar, gracias a las moratorias, etc. Entonces uno ve eso en concreto y eso se palpa. Gente que viene a dar gracias porque ahora se jubiló y está feliz de haberse jubilado. También son parte de las políticas sociales planes como Conectar Igualdad, que ya entregó 4.717.248 notebooks a estudiantes secundarios o la creación del Fondo de Garantía Previsional creado en 2008 para garantizar el nivel de los beneficios previsionales y el Procrear. El primer contacto que tuvieron los chicos y familiares de estos alumnos fue la llegada de las netbooks. Acá trabajábamos TIC antes del tema de las netbooks y el profesor lo que tenían que hacer era más o menos diseñarle con una caja lo que era la CPU, lo que era el monitor y lo que era el teclado. No te exagero en nada. Estos chicos no van a ser analfabetos tecnológicos, eso te lo puedo asegurar. En 2002 el número de personas alcanzadas por algún tipo de cobertura estatal era de un millón y medio. En 2013 ya eran 3.700.000. Esto hizo que la criminalidad barrial disminuyera un montón, que los pibes que se juntaban antes en la esquina empezaran a venir a la escuela. En todos lados proliferaban los comedores, es decir, los chicos comían fuera de su casa, ahora muchos chicos comen con sus padres en su casa. Más allá de que la plata sea de un plan, todo ese tipo de cosas se hace psicológicamente bien y eso tiene que ver con la dignidad. De todo esto se habla cuando se habla de inclusión, un concepto solo comprensible para quien tiene la convicción de que las políticas sociales no son un paliativo, sino el reconocimiento de derechos y que su consecuencia directa es la generación de empleo. Muy bien Agustín, ahora vamos a pasar a los datos concretos. A los datos concretos. Vamos a repasar algunas de las cuestiones vinculadas con la inclusión durante los últimos años para, digamos, ordenar un poco esto para que sea mejor. Si querés vamos a utilizar... Mejor anda vos, que lo manejas mejor. Yo te miro desde acá. A ver, vamos a ver primero entender esta cuestión de haber puesto la distribución del ingreso en el medio, en el foco de la cuestión y no, como explicaba Pablo al inicio del efecto de Rami, que sea una consecuencia. Esto es lo que llamamos la escalera de la inclusión social, el piso de protección. Esto arranca con un plan de inclusión previsional, allá por noviembre del 2005, cuando la cobertura previsional era de apenas el 66%. Posteriormente, en julio de 2007, se instala, se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, le suena el fondo que administra la ANSES con los fondos de los jubilados. En octubre del 2008 se implementa la movilidad jubilatoria, aquella ley que lo que permitió es que dos veces por año sean actualizados los haberes jubilatorios. En diciembre del 2008 ocurrió la nacionalización de las AFJP, se recuperaron por parte del Estado esos fondos que estaban en manos de grupos privados que los administraban con las cosas que ocurrieron en cada momento. En octubre del 2009 se implementa la Asignación Universal por Hijo, este plan tan importante que beneficia a 3.600.000 niños, 2 millones de familias que son alcanzadas por esta cuestión de la Asignación Universal por Hijo, que tanto impacto tuvo en términos distributivos. En abril del 2010 el plan Conectar Igualdad, hasta el momento recién veíamos, se llevan entregadas casi 5 millones de computadoras a chicos que están en la escuela. En abril del 2011 sigue creciendo la escalera, se implementa la Asignación por Embarazo, esto implica que 87.000 mujeres embarazadas aproximadamente están siendo beneficiadas también por este programa que fue una ampliación de la Asignación Universal por Hijo. En diciembre del 2011 se implementa la tarjeta ARGENTA, esta tarjeta que da beneficios y otorga préstamos a jubilados a tasas subsidiadas por montos interesantes. En junio del 2012 se implementa el programa PROCREAR, que da soluciones habitacionales por 130.000 viviendas más o menos hasta este momento. Mayo del 2013 se mejora el esquema de asignaciones familiares. En enero del 2014 se implementa el programa PROCREAR, que ya lleva hasta este momento 570.000 becas adjudicadas a alumnos que están en edad de estudiar en la universidad. Y en septiembre del 2014 se lanza un nuevo plan de inclusión previsional, que lleva la cobertura previsional a un tope de casi 94%. Es inédito y de los más altos de Latinoamérica. Esta es la escalera de la igualdad y de la inclusión social. Pero miren esto, rápidamente voy a explicar qué es el coeficiente de Gini. Es un coeficiente que los economistas utilizamos para medir distribución del ingreso. Cuanto más cerca de 1 este coeficiente, más inequitativa es la distribución. Cuanto más cerca de 0, más equitativa. En el 2003 era de 53.4, en el 2014 0,43.4. Esto implica que mejoró la distribución. Esto es la consecuencia de todas las políticas de la escalera que acabamos de ver recién. Pero miren qué significa esto, para entender. Antes hablaban en el informe de creación de empleo y cómo el empleo actúa como una cuestión muy importante vinculada a la distribución. En 1998 había 4.100.000 empleos formales. Esto cayó en plena crisis en el 2002, 2003, a más o menos 3 millones y medio. En el año 2014 tenemos 6.400.000 empleos formales. Y para ir terminando esta cuestión de los datos, miremos algo que es muy interesante. Hablábamos del efecto derrame que nos comentaba Pablo en un principio. Y decíamos cómo ahora se pone la distribución en el centro de la escena. Entre 1993 y 2001 el crecimiento económico promedio anual fue del 1,5%. Y el coeficiente de Gini aumentó un 12,6%. Quiere decir que la distribución empeoró durante todo ese periodo. Ahora vamos a ver qué ocurrió en el periodo más reciente que tenemos acá. Entre el 2003 y el 2014. El promedio de crecimiento fue de un 5,6% y el índice de Gini bajó 19,8%. Casi un 20% mejoró la distribución del ingreso. Estas dos variables tienen relación entre ellas. A mejor distribución, más alto al final del camino y mejor crecimiento económico. Y por último veamos cuál fue la relación entre este coeficiente de Gini que marca la distribución y el desempleo. Entre 1993 y 2011 este coeficiente, como vimos recién, empeoró, aumentó. Y el desempleo aumentó un 80%. Veamos qué pasó en este periodo más reciente, entre el 2003 y el 2011. Mientras que el índice de Gini, como vimos recién, se redujo, mejoró la distribución, el desempleo cayó un 58%. La conclusión de todo esto, Pablo, y visto, viéndolo en los datos, es que poner a la distribución del ingreso en el centro de la escena te permite tener más crecimiento, más empleo y mejoras en términos de equidad y distribución e inclusión social. Estamos hablando de inclusión social. En el próximo bloque de Economía sin Corbata, Emanuel Álvarez Ajís, Vice Ministro de Economía. Bueno, nos vamos al corte, cuando volvemos tenemos más Economía sin Corbata. No te vayas, ya venimos.